Chicas, bienvenidas al vídeo Isma. Comenzamos. Bueno, pues el vídeo Isma se caracteriza porque en la mayoría de los looks hay una predominancia del color naranja. El color naranja, al igual que casi todos los colores intensos, está muy de moda. Pues bueno, vamos a centrarnos en este vídeo en el color naranja. Bueno, el color naranja, si lo combinamos de forma adecuada, por ejemplo con un pantalón beige, o con un pantalón negro, o un pantalón vaquero, pues le rechamos un poquito de potencia. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Vamos a recharle un poquito de potencia, pero no olvidéis nunca que a la cara favorece muchísimo. Bueno, el primer look, pues está compuesto por el rebecón Amanda, 24,95 de talla única, y esto da un contorno de pecho aproximadamente hasta 505, teniendo en cuenta que como es tipo kimono, pues os puede dar mucho más. El tejido que tiene, pues una ranita fina, con un punto de canalé, por lo tanto ya sabéis que estira. Además, tiene licra, con lo cual va a estar muy cómoda y es una prenda para este tiempo, es de quita y pon, porque ocupa muy poco espacio y es muy ligera. Es largo que tiene, se lleva muchísimo, tanto para este tipo de pantalón, como para los pantalones pitillo y campana. Además, tiene las aberturas aquí laterales, que os va a dar mucho juego y mucho movimiento. Chicas, esto es la antesala de la importancia de los colores. Debajo, ¿qué es lo que llevamos? Pues una camisa que os va a encantar. Aparece como camisa Colas Caldera, su precio es 16,95, desde la S hasta la XL. La verdad que es que es súper arregladita y unos colores muy agradables. Me acerco un poquito, el tejido que tiene es un tejido satinado, es decir, tiene un poquito de brillo, por lo tanto le vais a poder dar un toque muy formal. ¿Que lo queréis un poquito más desenfadado? Pues nada, con un vaquero tejano roto también queda chulísimo. Es manga larga, tiene lo que es la presillita por si la queréis recoger y qué os voy a decir, que el estampado que tiene es súper original y es un poco como vintage, ¿no? Lo podéis combinar con un pantalón vaquero, como os dije antes, y le dais un rollito un poquito más desenfadado y también queda muy mona. Ahora cuando termine de fijar el look, me la voy a sacar por fuera para que veáis cómo queda. Yo me he hecho por favor. El cinturón que llevo, que le combina perfectamente, aparece como cinturón villa a 8,95. Ya lo conocéis, es un color bronce como metalizado, el efecto es acorchedito y además tiene unas mini tachas. La hebilla es cuadradita en tonos dorados. Y bueno, el pantalón que ya os insisto que no debe faltar es el pantalón Flares en color beige, 19,95 desde la S hasta la XL. Chicas, es súper cómodo y además muy actual. El largo que tiene lo podéis combinar con un botín, tal cual yo llevo, con una deportiva, con el estileto, con lo que queráis que os va a encantar. Debajo está fliqueadito y bueno, queda muy bien del talle porque es altito, por lo tanto os vais a sentir súper cómoda. Es algodón con licra y esto os va a permitir que os mováis con muchísima facilidad. Me voy a sacar la camisa, ¿vale? Camisa collage en carrera, recordadlo bien porque creo que va a triunfar en este vídeo. Por detrás es un poquito más larga que por delante y como veis también queda muy mona por fuera. Así que nada, vamos por otro. Bueno y en esta combinación pues mantenemos el pantalón Flares en beige y como complemento, la mantita es Vincent en carrera, 8,95, el estampado que tiene, ya me intento acercar para que lo apreciéis, combina los colores carrera, un tonito marrón, un gris, un beige, es decir, con esta combinación y con cualquier otra creo que le podéis dar mucho juego. Con esta pues va estupendamente. ¿Qué es lo que llevo debajo? Pues aparece como jersey Irma en color coral, su precio es 14,95 y esto da un contorno de pecho máximo de hasta 130. Las características del jersey, bueno pues tiene una lanita finita, es un punto con un poco de licra, por lo tanto es muy cómodo, tiene el cuellecito en pico, su manga larga con el hombrito caído, pero por aquí se estrecha y como os digo es muy flexible y muy cómodo. Da 130 de referencia, por si que es verdad que creemos que no vais a tener problema porque es muy anchito de aquí. Me lo saco por fuera para que veáis como queda y lo podéis combinar con lo que queráis. Con esto pues le da un toque muy primaveral. ¿Lo que es el cuello? Pues el cuello es un cuello bajito en pico, pero como tiene un tejido tan accesible pues se permite ponerlo tal cual está, es decir, en su sitio o si os gusta por ejemplo con un hombrito así caído, de esta manera, pues fijaros, también queda muy mono. También tenemos otra opción para quien no le guste el enseñar tanto por aquí por la parte de arriba, que queda muy mono, muy discretito y muy elegante. Así que me voy a poner la opción que tenemos para quien va, voy por ella. Y dentro del mismo look, como os dije, para el jersey Irma en color coral, pues aquí tenéis otra opción. Es una camiseta que llevo debajo con una puntillita en lo que es en el escote y la medida viene estupenda. Como veis, este es el visualmente y ahora me la quito para que conozcáis la camiseta. Aparece como camiseta en línea. Su precio es 11,95, había escuchado bien, 11,95 y da un contorno de pecho aproximadamente de hasta 110. Las características de esta camiseta, esto es algodón con un poquito de licra, la manguita corta como estáis viendo, el cuello en pico y una puntilla que bordea todo el cuello en pico del mismo color. Me acerco un poquito porque la verdad es que tiene una puntilla muy mona que la podéis utilizar para llevar como yo la llevaba con el jersey Irma o de esta manera para cuando lleguen un poquito más las calores. La verdad que es una camiseta pero muy arregladita y el precio que tiene es estupendo. No sé si he dicho que tiene un fino canalé con un poco de licra, por lo tanto os estira, ¿vale? Bueno, chicas, voy por otra. Bueno, y en este seguimos con la misma tonalidad, predominando el tono naranja pero un cambio total. Hemos recurrido al rebecón Amanda que utilizamos en el look número 1, quiero recordar, a 24,95, como os dije en naranja va a venir mucho y con este vestido viene que ni pintar. Bueno, el vestido aparece como vestido Artemis en naranja, su precio es 19,95 SML, yo llevo la más pequeñita, ¿vale? Bueno, las características de este vestido, en primer lugar el tejido, un tejido muy fresco, con mucha caída y súper cómodo. Fijaros la caída que tiene este vestido y de verdad os vais a sentir súper, súper, súper cómoda. La manga es manga larga, con el lastiquito aquí en la finalización, el cuellecito redondo y bueno, se caracteriza porque en la parte del pecho tiene el nido de abejas, con lo cual esto os va a tirar y os va a proporcionar comodidad. Es largo completamente, en la parte de abajo de la falda tiene un volante y bueno, chicas, de verdad que es que es extremadamente cómodo. Lo podéis complementar con cinturón, que es genial, aparece como cinturón latina en naranja, a 9,95 SML, ya sabéis que es un cinturón de piel, de buena calidad y muy combinable porque es muy cómodo, entonces cuando las cosas son cómodas, tú la combinas con lo que quieras, con lo que hagas falta, porque te sientes cómoda. Bueno, esta es la opción para que tú personalices lo que es el vestido, que no quieres el cinturón, pues nada, nos ponemos el vestido sin cinturón. Me acerco un poquito para que veáis cómo queda sin cinturón, que la verdad es que también queda muy mono, a mí también me gusta bastante sin cinturón y de verdad es súper cómodo este vestido cuando llegue y os lo probéis, vais a decir que me lo quedo bastante tarde. Lo tenemos hoy en otro color, que a lo largo del vídeo pues lo vamos a sacar. Habéis visto la florecita que creo que no me he acercado. Mira, tiene unas florecitas muy pequeñitas donde predomina el color naranja, combinando con verde, con malva, con amarillo, colores primaverales, chicas. Vámonos, así que me cambio. Y el otro color del vestido Artemis, pues es este que aparece como Artemis en agua. Me acerco aquí para que veáis la combinación de colores y los complementos con los que lo hemos combinado. Lo hemos combinado con el kimono baza a 19,95, es muy similar a la manda. Y bueno, por colorido va estupendo y por forma y por comodidad también. ¿Lo veis, no, chicas? Bueno, el vestido. Ya lo expliqué anteriormente, pero me voy a quedar aquí en primer plano para que veáis la predominancia de los colores. Tiene un fondito en verde agua, con unas florecitas en malva, incluso en un moradito un poquito más intenso. Y bueno, lo que es la forma del vestido es exactamente igual. Insisto también que es muy cómodo. Ya tenéis que seleccionar si os gustan más los colores más pasteles o un poquito más de potencia. El naranja o el agua. ¿Con qué combina perfectamente? Pues bueno, el cinturón es espectacular. Aparece como cinturón Nora, 9,95. Me acerco aquí para que lo veáis. Y bueno, el anclaje que tiene este cinturón. Todo lo que veis en malva, esto es rafia con elástico, ¿vale? Que ya aparecen los cinturones de rafia. Y lo que es la hebilla, pues nada, esto tiene un anclaje que es de esta manera. Quizás si me lo quito, lo voy a poder mostrar mejor. Contiene unos doraditos, por lo tanto te dan un aspecto muy arregladito. Y como veis, es muy agradable porque tiene un color de malva estupendo. Que lo combina genial con el vestido. Y bueno, chicas, aquí tenéis el vestido agua sin cinturón. Que también es muy mona y cómodísima. Vamos por otro. Cambiamos de un vestido y nos ponemos un poquito más casual. ¿Qué es lo que llevamos? Bueno, pues nuestro pantalón pitillo. Aparece como pantalón pitillo negro, 19,95. Desde la S hasta la 4XL. El patrón que tiene es muy bueno. ¿Por qué? Porque es altito del culo. Uy, del culo, perdón. Detalle. Es que estaba pensando en lo que venía ahora. El culete es puchá, por lo tanto lo hace bastante bonito. Es muy pitillito, pero como tiene bastante licra, pues es súper cómodo. La camiseta, pues aparece como camiseta Frient en tostada. Su precio es 14,95 y puede dar un contorno de pecho de aproximadamente hasta 140. Las características de esta camiseta es algodón. Algodón con licra, por lo tanto es muy cómoda. El cuellecito redondo, sus manguitas largas. Se caracteriza porque por detrás es un poquito más larga que por delante y además tiene esta bordeada del mismo tejido. Tiene lo que es el bordeadito. Así que yo creo que para llevarla por fuera es completamente válida. Completamente válida lo que es que yo creo que hay que llevarla por fuera esta camiseta. Y bueno, la estampación que tiene yo creo que es muy mona. Que te combina perfectamente con un pantalón negro. Tanto como un pantalón blanco o incluso un vaquerito. Son como unas converse de animal print. Y bueno, esto. Muy para este tiempo. Chica, pues la camiseta Frient la tenemos en otro color. ¿Qué? Me la cambio. Bueno, y la camiseta Frient la hay también en blanca. 14,95 y de verdad vais a estar muy cómoda con ella porque el tacto que tiene es súper agradable. Esto contiene 95 de algodón y 5 de lastano. Por lo tanto, os va a dar mucha comodidad y la va genial. Y además cómoda tallita. Tened en cuenta mi altura, ¿vale? Para el tema de cómo me quedo de larga. Así que nada, vamos por otro. Bueno, y para finalizar partimos de nuestro pantalón Flae en color negro. Que insisto que es un básico que no os debe faltar. Aparece como pantalón Flae negro 19,95 desde la S hasta la XL. Las características de este pantalón ya creo que os la conocéis, pero rápidamente. Es talle, talle medio alto. El tejido que tiene es algodón con líquera. La largura es largura por el tobillo. Se acampana un poquito desde la rodilla. Y flequeadito por abajo. Es súper cómodo y muy actual. Lo tenéis que tener, chicas. 19,95 vais a estar súper contentas con este pantalón. Lo combinamos con el cinturón arandelas en negro. Que creo que también es un básico que no os debe faltar. Estas son las cosas que pasan de ser necesarias a imprescindibles. Tanto el pantalón como el cinturón. Y bueno, esta pedazo de camisa es la misma con la que iniciamos. No sé si lo recordáis. Aparecía como camisa collage. La otra era naranja. Y esta aparece como amarilla. 16,95 es un súper precio para la calidad que tiene. Y lo arregladita que es. Y van desde la S hasta la XL. Recuerdo las características. El tejido que tiene es un tejido con muchísima caída. Tiene un brillito. Es un tejido satinado. Es camisa camisera normal. Con su abotonadura. Es manga larga. Con posibilidad de remangar. Y además tiene lo que es la trevillita aquí en la manga por si la queréis remangar. Y bueno, el colorito que tiene a mí me parece que es súper, súper, súper elegante. Chicas, esta camisa para el precio que tiene está genial. La podéis llevar por dentro. Al cual yo la llevo. O si os gusta más por fuera. Pues la verdad que también queda muy mona. Tanto con este pantalón como con un piquillo. Igualmente si lo combináis con un pantalón vaquero. Incluso un vaquero así de gachadito. Pues le dais un aspecto más desenfagado. Fíjate. Más larguita por detrás que por delante. La espalda queda muy limpia. Porque la verdad que es que tiene un dibujo muy bonito. Quizás así se aprecie mejor lo que es el dibujo y las aguas que hace. Pues nada, aquí me tenéis con la camisa por fuera. Y bueno chicas, con esto terminamos el vídeo Irma. Que espero que os haya gustado. Y bueno, como os dije al principio. El color naranja viene muchísimo. Viene mucho, mucho, mucho. De hecho, de cuatro looks que hemos tenido. Tres lo contenían. Y bueno, mi pregunta es ¿Qué os parece el color naranja? ¿Os gusta? ¿Os vais a atrever? Pues yo recomiendo que os atreguéis. Y bueno, decidme si os gusta el color naranja. Así que nada chicas, que terminamos este vídeo. Que como siempre os pido, por favor compartidnos este vídeo. Dadle a me gusta a la página de Módica y seguidnos. Y de parte de todos los que estamos aquí, que detrás mía hay mucha gente. Bueno, mucha gente a ver. ¿Unos cuantos? Ya los conocéis. Que muchísimas gracias de todos ellos. Hasta el siguiente.